Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo, una vez más, patrocinado por Choyómetro, el patrocinador oficial del canal y de la sección de los martes de freestyle en Twitch. Y para quien no lo sepa, supongo que será poca gente, Choyómetro es una web donde puedes comprar o publicar las mejores ofertas y chollos de todo el mercado. Los chollos se miden por temperatura, cuanto más altas a la temperatura, mejor es el chollo. Lo bueno, además de que salen miles y miles y miles de chollos diarios, es que todos los chollos están verificados, por lo que si estás buscando algo, seguro que lo vas a encontrar en Choyómetro al precio más bajo de entre todas las tiendas de internet. Te ahorras un montón de tiempo, porque no tienes que estar tienda por tienda buscando lo que te interese y sobre todo te ahorras un montón de pasta. Además, tenéis una aplicación totalmente gratuita donde podéis activar alertas para que os avisen sobre los diferentes productos que queréis, que tenéis ahí en vuestra lista de deseos. Es una página española, de momento la aplicación solamente está disponible en España, pero ya sabéis, echadle un vistazo a Choyómetro, porque si buscas algo lo vas a encontrar 100%. Este se llama Corran, ahí viene Sweet Pain, y es de Chango Rap, Rap, Chango Rap. Tiene 808 subs, a ver si llega a los 1000, cabales, suscribiros a Chango Rap. Vamos, a ver, ahí viene Sweet Pain. Mira, mira Chango Rap, que, 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 que el logo tan guapo tiene. Mira, yo quería venir para una batalla competitiva, pero es que mi colega se ha echado un freestyle de relax. Y vacila de que fuma agüida, pero lo hace porque algo dentro de su mente le castiga. Mejor no le jodo y dejo que le joda la vida, porque no hay mayor verdugo que una conciencia intranquila. Está bien, cabrón, yo estaba rayado por la competición. Me pegué cuatro mesitos sin venir, hermanito, y tenía hasta los putos ecos de presión. Pero qué presión, luego pienso mi padre 10 horas dentro de un camión, y siento que en motivo de ovación ganarme el pan por venir de a follar rappers en media hora de exhibición. Qué escándalo. Qué escándalo. No te confundas, que la vida da vueltas como las piedras del mechero, y me ha tocado ser el chispazo que te la trunca. Sea el callajo, estoy harto de que hablan del java, pasás bajo. Cuando ni siquiera sabes lo que se pasa de hambre en la calle, lo que tienen por los bajos. Quiero que me comprendas, compadre, esto para mí es algo más que una batalla a sangre. Un plato de carne es lo que he venido a jugarme, y te saco ventaja porque sé lo que es el hambre. Hace falta que siga, si lo hubiera tocado con el puto de gato, y seguramente ahora mismo estaría campeón de liga. A mí hay cosas que no se me olvidan en el tiempo, hago que sus mayores temores les demoren por dentro, hasta que se desglosen muros de su mundo interno. Última. Todavía me queda otra, espérate que le parto la boca. ¿Qué van a encontrarme si a mí no me pueden ver, hermanitos tan como yonkis en la cárcel con la roca? Así que tranquilo que la veto en el nivel, con los barrotas que suelto dentro de rap el panel. De mi barra no se salva ni el muy puto de Pablo Hasél. Es que como, ya lo había visto, ya lo había comentado. O sea, la gente de YouTube no me habrá visto comentándolo porque no lo subimos, pero es que como, como, no tiene ni una palabra que sobre en este minuto. Dice Zurdo de los mejores del año y para mí Zurdo, el mejor del año, en verdad. Para mí sí. Ni una palabra que sobre, tío. Y como lo dice todo, guau, guau, como transmite, tío, este pavo. ¡Cómo transmite, tío! Y el no, el no la sí. Pasado sobre cero. A mí no me gana esta puta mierda de rapero. Yo en el bici me lo dejo a cero. Y caso más muertes que Búfalo Pile en silencio a los correros. Está pasando en el clama. Yo lo parto sobre el bici, siempre en el piste. La altura de este niño es triste. Me recuerda a la peli del árbol que creció bajo el eclipse. Así que tú tranquilo con mi gráfaga. Si es gitana le hacen la prueba del pañuelo con sábanas. No con ser nietas en estados líricos. El Atlántico un clásico haciendo el tránsito pacífico. Madre mía, cómo sueltan estas tadas. Y a mí me llama Fusi con la cara de bacala. Mi realidad te dispara como palas de una usi. Quieres vencite de gala para comer sushi. Es ficción, es sushi gala y le empalan en un jacuzzi. Madre de Dios. Claro, tú ves eso y dices, bro, eso es imposible. Que lo improvise, bla, 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 bla. Pero es que responde. Y lo hace con una respuesta, tío. Dices, hermano, me quito el sombrero y te beso el testículo derecho. ¡Sí, sí, sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Yo, yo! Están hablando de estilo con este contraste. Hijo de puta, conmigo no puedo en la sede. No va a comparearse. Es el año 2020. Yo causo desastre. Me comparan con el video de 2020. Por la verdad, si talán que el talento se expande. Dios. Dios, es que ¿cómo que...? Que van a hablarme, mi estilo el más fuerte. No puede escogerme. Yo soy este pita invirtiente. Me votan como el presidente. Claro que el tránsito de mi tránsito es el 2020. Porque llegan desde los futuros. Más dados hasta la antigüedad. Los tráns de pintura. ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué pasa con el 2020! No pueden cogerme en el tente porque estaba claro que el niño esté rápido al niño. El 2020 porque esto es un cuerpo de juego y al niño lo estriño. Súman los 20, es el Jete Maradona y el dos al de Ronaldinho. ¿Qué está pasando? ¡Con el 2020! ¡Veinte! ¡Daros tranquilo que parto este video simbólico! Robos del tránsito en el 2020. No se puede ver, esto no es lógico. Yo el 2020 lo parto en mi forma y haciendo y rompiendo el eje cronológico. ¡Cambio! Eso es lo que pasa, primo. No voy a matar. Esto es que entiendo sobre el gramo y a gnomos del Leviatán. Abro las aguas con Moisés entrando en este trap. Te has metido con el Kraken sin saber ni nadar. ¿Qué vas a hablar? Así es como lo siento. A este puto rapper lo reviento. Tú eres el Titanic. Un banco de papel no llega a sus dientes. El capital fin y mi barco llega a buen puerto. Tres, dos, uno. Repeto pa' mi hermano porque casi que no me ha tirado nada. Solamente hablaba de mi camello y esa mierda es hermano porque antes fumaba. Pero tú también lo hacías y en la puerta pides dos calatas. ¿Qué pasa? No te da vergüenza, pana. Es como el que criticará por lo poco que gana. Pero va al concierto de su colega y se niega a pagar la entrada. ¿Cómo es? Soy así. A mí no me tiene que decir, madre mía. La verdad es que tiene un estilazo, pero yo también lo tengo. Entonces, ¿quién va a ganar tras la garantía? Yeah, check for real. Real. A mí pita o su pita, pero hermano, madre mía. Si parece que ha contratado y voy en un papel para la serie de hijos de la anarquía. ¿Qué ha pasado? En verdad, en verdad, este pavo, cuidado, eh. Quiero decir, Sweet Pain, o sea, yo sé que es buenísimo, hace muchísimo tiempo. De hecho, bueno, de hecho hoy Menak me ha enviado un tuit que puse en 2018 poniendo ojo con este chaval, con Menak. Y también hace tiempo vimos uno que había puesto de Sweet Pain cuando lo vi por primera vez en un parque. Pero, loco. O sea, quiero decir, en verdad, cuidado, eh. Cuidado. O sea, que este tío enchufado le gana a cualquiera, eh. Es que transmite muchísimo. O sea, mete Usain Bolt, Sheldon, Cooper. El test de Cooper, Usain contra Sheldon, nah. Zumbaísimo, zumbaísimo. Tiene cambios de Takanan nega, pergúntale cuánto le cotiza después que te dé la pega. ¡Eh! Habla de mi físico y qué crees tú, con cara de Astralopithecus. Vive en el ciclo del mono porque aún es un nuevo erectus, pero es un monociclo no va a adelantar a un Lexus. ¿Cómo es? Hace falta que le sigas con la mierda que siempre reviento. ¡Eh! Pensaba que era un mono, pero suena muy monótono. Mi hermano no tiene hueco en el tempo. ¡Eh! Que me cuenta Cerdo. Su forma de rapear tiene buen contenido que no sabe cómo hacerlo. Eres la muestra de que no hace falta calidad en el producto si sabe venderlo. ¿Cómo es? Todo el rato. Todo el rato. ¿Piensas que me ganas cuando le he ganado el veneno? Me ganas tú porque solamente me gano yo. Tentate tranquilo porque te la meto en este puto con tiros de glock. Y te voy a dejar el culo más puto agujereado que una madriguera de topos en un campo de gol. ¡Let's go! ¡Oh, my God! ¡No! ¡A minutos! Ahora que me viene a contar. Solamente es otra puta que no puede ni siquiera deliberarte en este compás. ¡Ah! Mi mierda si es seria porque no tienes otra forma en este compás. Dice que haces barra pero no es capaz de levantar pesos de la barra media de mi calisteña neuronal. Última. Todo el rato. ¿Otras más? ¿Quieres que le pegue? Madre mía, mantengue. Voy a hacer que todos estos estilos que tengo de mi vida siempre le pito se los lleves. Porque sé muy bien que este rapero va a tirar un cuerpo rudo. Pero un físico fuerte para un arma endeble sé que nunca va a servir de escudo. ¡Yeeeee! Es todo el puto rato, tío. Todo el rato. Todo el rato. Pam, pam, pam. Frasón tras frasón. ¡Y el tiempo! Es lógico que se ha dado contra mí, claro. Que hemos triunfado. Yo saco nueve skills, flow y estilos combinados. Tú eres el prototipo al que ya están acostumbrados. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque aunque así estemos juntos compitiendo, la verdadera batalla se lucha solas contra uno mismo. Tú hace años que la vas perdiendo. Todo un frasón. ¿Cómo es? Te me cuentas si es patético. Con esa altura, fijo, que me hablas tan élfico. ¡Hey! Si le he colgado la soga del techo y pensó que era un teleférico. ¡Ay, mi madre! ¿Me estás enterando? ¡Oh! ¿De verdad que esto de follarte? ¡Hey! Sinceramente no es por ti, compadre. Para desahogarme por lo que me quitan y no pueden darme. ¿Cómo es? Para que te enteres. Hijo puta, está claro que no me puede. Solo suelta el genio y encima pareado. No puede ganar esta guerra con solo un soldado. ¿Cómo es? Última. ¡Bagado! ¡Ah! Y espérate. Todavía hay más que decirte. Se me cae esta mierda, no puedo... Mierda, se me acaba de ocurrir una respuesta de locos a esa rima. De locos, tío. Me cago en la puta de oro. Hostia, se me ocurre ahora en mi puta casa. Oíme, pero antes de que me canes el rap debería extinguirse. ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué enfermo! ¿Qué le pasa en esa cabeza? Perdí, soy como el mar haciendo los tsunamis siempre. Me tiro hacia atrás para regresar más fuerte. ¡Oh! ¿Cómo regresar más fuerte? Tú échate tranquilo que en el pino te trasciende. Voy a ahogar su puerto sobre este lago inerte. No te preocupes, lo que el mar arrastra te lo devuelvo. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Qué barbaridad! ¡A este puto niño lo estoy volando! ¡Ah! ¡Oh, caro que me la había guardada! Soy como Vinicius, ese es un ovni. Mi rap más alto, ¿a qué plataformas por oblivion? ¡Oh! ¡Mira, somos el barco de Pirineos! ¡Pillo el rap de Keo y tú no llegas! ¡Me quieres coger al trape con la curva de refiegas! ¡Ey! ¡Esto es como compañero! No, lo voy a decir lo que se me había ocurrido. Es una paranoia, no la voy a soltar. O sea, lo digo y ya está, no la voy a soltar. Algo tipo, tú eres el soldado de la pistola atascada, pero yo soy Roberto, convivo con la granada. Eso es lo que se me había ocurrido. Es Roberto soldado que juega en el granada. Ya está, pues... A ver, que al final es una rima que no hubiera entendido ni Cristo al momento. Ya está, pero eso es lo que se me había ocurrido. Ahí os la dejo. Ya está claro que mi flow es ilegal. Como el narco que pasa a 7 gramos por el ganancial. Hoy te parto con mi mente de platina y alucinas. No me erotonina, tengo una mina mental. ¡Ey! ¿Tú qué vas a hablar? Mi esencia sí que llega al trape. Te dejo en decadencia. Tú miras mi elocuencia mental. ¡Eres un bocadillo que me vienes a soldar! Es el típico tonto de pan con pan. ¿Qué vas hablando? Tienes un pito que silbar. Yo trago oro con grafito, chico. ¿Qué vas a contar? Lo tuyo es un desmayo porque el rap yo soy agua de mayo. Si te taco el tallo queda en modo terminal. ¡Eres un Funko Pop! ¡Ay! Que he venido a pena que me pegas estos yacos. Cuando pillo el beat siempre lo mato. Lo mato hardcore dentro del pato. Tu madre a tu madre le pegaba en el palco. Tú naciste enano y te pusieron de puna un paquete de tabaco. ¡Como! Porque fue lo único que tu padre le dejó cuando sabándonos diciendo que iba pa' el estanco. Esto es un minutazo de loco. ¿Qué está pasando, hermano? Hoy está claro que no puede ni cogerme. Hoy lo parto dentro de este tempo porque saben que en el beat esto sería otra historia. Tú serías inmune al coronavirus, pero esa es otra historia. Porque es tan enano que el virus dentro de su organismo sentiría claustrofobia. ¡Foy no! ¡Oh, yes! Le pegó una follada que queda sobre tandas. Ahora hace comparaciones que yo hacía en 2015, pero a él sí le respaldan. A mí no me lo hacían, no entendía del rap dentro de esa tanda. Pero todos saben que el 20-10 va a seguir siendo de Jordan por mucho que sea Lebron que él lo lleve a la espalda. ¡Oh! ¡Yo! ¡Lo que ya era suficiente! Es que es un minutazo porque encima todo el rato ese ataque dirigió al rival. Que eso realmente es complicado y es todo, todo, todo el rato. O sea, muchas veces caemos en comparaciones, en dobles sentidos, en juegos de ingenio que realmente no pueden ir dirigidas a todos. Pero es que estas van dirigidas al rival todo el rato. Vengo pa' romper de cada tomo, hermano. Tú hablas de bailar, yo en esa mierda ni me asomo. Porque llego en este town y soy el último. Voy escout disparando al suelo. Creo que bailas con los pies de plomo. ¡Yo! Hermano, ¿qué pasa sobre el son? Partiendo estilo con el Colocón. Soy el mejor español que me gane este cabrón. Es como coger SIDA por una masturbación. ¡Yo! Virgen Santísima, ¿eh? Cuando está en ese plan, cuando viene en ese plan, es... Mira, Sweet, hijo mío, si tú vienes en ese plan, cojo mis cosas y me voy a mi casa. Yo sería el sistema solar del mundo del free. Tú el sistema de solar y cuando entrenaba al Madrid. Hermano, ¿sabes bien que tengo estilo sobre el rango? Habla de los sistemas que coño me estás contando. Yo sería el sol, tú la luna en este tanto. Solo brilla porque alguien detrás lo está reflejando. Si tú fuma jena, vas a barrar polen y te pillas arena. No mereces ni la pena. Eres como droga, te pongo la soga y ahora tú das jena. Mira, es verdad, hermano, yo aquí estoy en decadencia. Con depresión y no duermo por puta sobronencia. Dejé de fumarte con síndrome de abstinencia. Voy a enfocar mi odio en ti como consecuencia. Esos son cuatro, en verdad, para mí, ¿eh? ¡Oh! ¡El cabrón está con hizo en dolencia! ¡Dos, uno, tiempo! ¡Ey! No veas cómo me sople pa' los reyes a este puto mongolo. ¡Ah! Me estaba hablando de rimas de follar y eso solo. ¡Ey! Pero cuando yo me coja de verdad al mongolo, le voy a echar más corridas que con los deportes grabando en mitad de una plaza de toros. ¡Ey! Es que te brame los betos. ¿Qué pasa contigo, Cateto? Hablando del porte, ¿cómo te gusta nombrarlo? Yo también lo he hecho, pero te pedo. A mí me hacen lo que aforte con la falta de respeto. Y te vuelvo guapo, mi hermano, pero de la puta hostia que te meto. ¡Ey! Te estás entereando porque ahora te doy la paliza. Te están botando muy bien, pero mi estilo son las pirámides de Giza. Solo hablándome de sexo y por esa mierda le punto bien en esta paliza. ¡Ey! Que te tragará tus palabras, pero se las ha llevado la brisa. ¡Ey! Vaya Toyaco que viene a contarme el cabrón. Y es cierto que me ganó dentro de la nacional. Cuando acabé ni me fui de fiesta, mi hermanito volví al hotel para rapear. Por eso no me puede ganar. Para ti el rap es formato y para mí un método vital. ¡Ah! Es que incluso las frases que realmente no hay un ataque directo, como por ejemplo aquí, o sea, que realmente frases que ya se ve, que no tiene tan 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 claro por dónde va a tirar, en vez de rimar por rimar como hacemos muchos, él mete ya algo, por ejemplo, lo de la sangre del rondo y tal, que en verdad queda de puta madre y no sé, no sé. Es... ¡Ey! ¡Como es! ¡Ey! Y hablando de eso tengo una cosa que sí es muy apta, él quiere ser como el campeón del pueblo y viendo lo que gana es el campeón de un pueblo fantasma. ¡Como es! ¡El campeón de un puto... Lo siento si tus padres no te echaban cuenta, ¿sabes? Y se pegaban todos los días los bares. Y el sistema no siento cargo de él porque su madre se la chupa al asistente de asuntos sociales. ¡No hables de mi madre! ¡Participantes! ¡Ey! Yo parto el beat, hermano, ¿cómo vamos a hacerle? Así que parto el beat dentro de vuestro blog. Querían hacerle pruebas, no pudieron con mi bro porque no cabe el PCR, la nariz de R2. ¡Ella, bro! Eso sí que parta, broma. No parto sobre el beat, aquí no hay drama. Lleva dos semanas y es lo peor que le ha pasado al panorama. Después de la muerte, Dios se lo dice, Gata Katana. ¡Como es! Que me va a contar mi estilo, se recrea. No estás más perdido que Pinocho dentro de un Ikea. ¡Oh, yes! Así que lo parto sobre el brote y yo tengo bandera pa' tapar las ventanas de Kino del Tote. Última. Ya lo sabes tú, mi hermano. Ha empezado hablando de los migos, el payaso. Tú nunca has tenido amigos y has vivido en el ocaso. Yo prefiero estar solo que buscar amor en brazos de aquel que te apuñala mientras que te da un abrazo. ¡Oh, yes! Que me cuente al puto toy. Habla de redes sociales y ya no sabes lo que soy. ¡Hey! Yo soy el odio de manifestantes de Minneapolis luchando en nombre de la muerte de George Floyd. Aquí, en verdad, en directo, cuando dijo esa rima se me pusieron los pelos. O sea, se me pusieron los pezones como perchas del Bershka. En verdad. O sea, bueno, ya se ve aquí en verdad en el vídeo, ¿no? El que me he hecho las manos a la cabeza. Pero es como lo dijo, también. Ahí, ahí. Me quedó todo loco. Este doyago ya perdido, lo tiene, ven claro, no había que decirlo. Enhorabuena por venir aquí cuando estás oxidado dentro de cada micro. Yo te parto, yo te fecundo in vitro. Tú no puedes ver mi son, te bebo como un par de litros. Y está claro que es constante. Que antes era el niño diamante, pero es que no supiste pulirlo. Yes. ¿Qué voy a decir? Te parto dentro de este vino, tienes nada que decir. Habla del índice, del libro, si no sabes ni escribir. Te enseño de estilo y calibro cuando rompo en cada bit. Eso es lo que pasa, ¿cómo vienen a decir? Son los ignorantes y no me entienden a mí. Porque está claro que hablo del libro. Yo soy Aldous Huxley, voy a hacerte el freestyle un mundo feliz. Ajá. Esa no será, ¿saben? ¿Y qué van a decir contra este tío? Yo miro y sonrío. Estaba claro que no vas a escapar de mi frío. Sé de sobra que esta mierda está ganada, tío. Yeah. Y está claro que podría hacer el minuto de respuesta y dejarlo todo respondido. Pero solamente suelta relleno, parece que tiene la boca envasadita al vacío. ¡Oh! ¿Qué van a decir? Tú no tienes nada contra mí, siempre te lo pillo. Y es que está claro, mi hermano, que cada vez que rapea dentro de un escenario escucho los grillos. En mi barrio no se escuchan tiros, pero sí disparos de esos que se meten por los pillos. Ajá. Y a este cabrón no le sirve el índice ni ser el príncipe si ya le he robado el castillo. Sigue. Todo el rato, todo el rato. ¿Tú qué coño vienes a contra el trap? Me regalan los tres puntos contra Khan. De verdad que no hacía falta dentro de este clan. Dicen que no me entienden, claro que no me entienden, my man. ¿Cómo iba a entenderme sobre el plan? Tengo tanto contenido que para poderlo juzgar. Tienen que hacer una liga aparte, FMS All Stars. God damn. Última. Última. Aparte no me queda modo ir ubicarte. Tengo con mis brazos saltando súplicas. Lo veo tan solo con ese es tu mirar. Es imprenunciante como tengo. El prieto que te rap y te lo quiebro como sueno alegro. Antes dabas guapo, sonabas en modo alegro. Pero por favor, parece que hay un tumor en el cerebro que lo ha jodido. ¿Qué me cuentas sobre toda? Yo por ruedas suelto odio a todas horas. El pastor se calienta a su supernova. Mi adiós se alimenta de su superna. Y está tan raro que se atora. ¿Qué me cuentas? Si es que a lo parto. Hablas del ascenso, puto niñato de infarto. Desde que le dejé tercero lloró tanto. Que convirtió el Sahara en un desierto de fango. ¡Díselo! ¡Que me cuentas en doyaco! Está claro que en el beat lo mato. ¡Ah! Cuchillas para hacer notar más tu presencia. Yo hago que se queden mudas las voces de tu conciencia. ¡Vuelto! Puto enano más enano que unas poras. ¡Hey, hey! Esa me parece una barbaridad. Siempre lo he dicho cuando la hemos escuchado. ¡Oh! ¿Qué me cuentas en doyaco? ¡Ah! Está claro que en el beat lo mato. ¡Ah! Cuchillas para hacer notar más tu presencia. Yo hago que se queden mudas las voces de tu conciencia. ¡Último! Puto enano más enano que unas poras. Esa me parece una barbaridad. ¡Hey, hey! Que me cuentas en doyaco. ¡Ah! Está claro que en el beat lo mato. ¡Ah! Hace falta mil horas. Las que le faltaron en la incubadora. ¡Yeeem! ¡Oh! ¡Qué negrito! ¡Yao! ¡Yao! Me hablan de viajes que pasa con Dan en la senda. Yo parto este trano, tiene nada que hablar. Le voy a enseñar de pura edad, de pura reprimenda. Eso es lo que pasa, que no puede ver mi senda. Si no puede ver el tempo, como parto con la esencia. Yo sigo talento hasta que parto con la decadencia. Soy el marinterno, bailo por mi milistencia. ¡Hey! Y eso que va a hablar, como parto. Dentro de este beat, como llego del puto acto. Este malo es muy malo el vato. No puede cogerme, no me gana, ni aunque paguen el doble en contrato. Así que tranquilo que te mato. Antes era bueno y ahora un novato. Al hijo puto le hace falta vivir en bucle, llegando a los más joven primo que fella mi pato. ¡Pato! Y eso ha sido de cuatro, pero no la pillan, loco, que me vienes a contar. Yo te parto sobre el titi y vas a ciega. Tú no puedes ni coger mi estilo cuando te doblegas. Esto es un viaje astral y te pega al pega. No puedes llegar al mar como llego en tela. Esto es como un viaje para intentar brillar la luz, porque soy un aurora boreal en medio de Noruega. ¡Venga, loco! ¡Pónteme enfrente! ¡Que esto no es el Twitter y ya no eres tan valiente! ¡Que me cuesta dentro de este terdo! ¡Me hablas de valiente! ¡Con ese cuerpo! ¡Con ese cuerpo no es calcir! ¡Es el doblador del enano de yacas en las enteras de riesgo! ¡Jejeje! 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 ¿Jejejeje! ¿Jejejeje! ¿Jejejeje? Esto es mío. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El recoge pelotas de golf pillando! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Méteme ahí! ¡Que parece que vaya Roland Garros, bro! ¡Hey! Me hablan de memes, pero es que tú me las mamas Porque yo te hago hasta mimo, aquí no te va a quedar trama ¡Hey! Esto no es un meme, es que le parto en cada trama ¡Hey! Lo tienes que te miman, siga hasta el día de mañana ¡Yes! ¡Cámbio! A los huevos, videojuegos, nigo Y a esa mierda no juego, es si me dio mi nido Pero cuando vean que acabo con el drama difusivo Tiene que invocar la huija pa' poder hablar contigo ¡Oh! Dale flow, que esto suena como en Street Chat ¿Sabes, maricón, que es la piltrafilla? Me hablas de voltaje, estoy rompiendo tus bombillas ¡Hey! Pero ¿qué me va a contar? Tú no llenas ni el medio costillar ¡Hey! Se le enciende la bombilla a ese chaval Si a mí se me enciende, tienen que poner crema solar Tienen que ponerme crema solar ¡Hey! Deja de ir al jurado a hablarle subnormal ¡Hey! Deja de hacer gestos, deja de hacerlo ya Que no te han enseñado la distancia de seguridad Dice que no le hable, tiene miedo que le quite a sus amigos Pero mira tu cara, porque yo ya me he corrido El jurado ve mi contenido y me bota 6 puntos por encima de lo permitido ¡Yes! Ahí te han puesto un 6 o un 7, bro Muy guapo, muy guapo Corran, ahí viene Sweet Pain Vidiazo, Sweet Pain Es el puto amo Sweet, si ves esto, te admiro un montón Y te quiero desde hace muchísimos años, ya lo sabes No creo que lo veas, pero bueno Ahí lo dejo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.